Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Una famosa traficante conocida como Gatinha da Cracolandia y su pareja MC Tatuchina fueron detenidos en días recientes en Sao Paulo por venta y comercialización de estupefacientes. De acuerdo a lo informado por Record TV, Gatinha da Cracolandia, cuyo nombre real es Lorraine Coutier Bauer Romero, de 19 años, pagaba cerca de mil reais semanales a la agrupación criminal del primero comando da capital, con el fin de realizar el comercio de las sustancias psicotrópicas en un local. Asimismo, según lo revelado por el delegado Roberto Monteiro, la Gatinha da Cracolandia y su novio también pagaban por protección y el resguardo de la materia prima en un lugar aledaño donde tenían su sede de operaciones. Finalmente, las autoridades del estado de Sao Paulo revelaron que esta criminal ganaba aproximadamente 6 mil reais semanales por sus actividades. Da like, comenta, comparte, suscríbete y da la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos!